¡Bien! ¡Va, Vá, Xan! ¡Jan! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! ¡En control! ¡Va! ¡Va! ¿Y da! ¡Vá! ¡Vale, vale! ¡Vale, láxima! ¡Vale, láxima! Voca de cara y marcha. Mira, mira, mira Joel ya, Joel ya Sigue, sigue Tira, avanza Tira para adelante Venga Sigue, sigue Tira, avanza Tira, avanza Tira, avanza Saca eso de ahí, José Saca esa bolsa No chuta, no chuta, no chuta, no chuta, no chuta, no chuta Bien, el portero, bien Vale, Héctor, a Héctor Ayuda, Joel Sigue, sigue, sigue tú, sigue tú, sigue tú, vale Fuera, falta, falta, a favor nuestro Poneros delante Poneros delante, venga ¿Qué tal? Izan ¡Muy bien, Eli, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, ese es! Salí, salí ya, salí ya Bien, venga, va, va, ahora, venga, va ¡Busquédate, venga! ¡Eso es, machote! Muy bien metido, muy bien, muy bien, muy bien metido el cuerpo, muy bien. Mati, Mati, que no tienes que mirar delante del portero, quieres mirar delante del portero, ¿no te lo has explicado esto, tío? José, el Dani que se ponga por la derecha, de lateral derecho, la pierna cambiada. ¡Busquédate! 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 ¡Vale, tranquilo, tranquilo! ¡No perdemos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ahora, ahora, José! ¡José! 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 ¡Ya, ya, que lo hagan ya! ¡No, no, que lo hagan ya, venga! ¡Vamos, Andres! ¡Doni! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Gracias! ¡Venga, Xavi, campeón! ¡Venga! ¡Que no pasa nada! ¡Venga! ¡Demuestra ahí! ¡Venga! ¡Juera tranquilo, Xavi! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Eh, Xavi! Mucho, Xavi, mucho. ¡Xavi! Cámbiate por él, Joel Pan. Ponte arriba con él, José. ¡Joel Pan! Ponte ahí de lateral. ¡Joel! ¡Joel! A la que puedas, banda, banda, banda. A la que puedas correr por la banda o corre por la banda. Si tienes pases en medio, en medio, pero si no, banda. Ahora cierra, cierra, cubre al grande, cubre a este. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Erik! 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 ¡Ahí tienes que mandar tú, eh! ¿Pero qué estoy diciendo? ¡No me hacen mi foto! Si no te hacen caso, mosqueate con ellos. ¡Mosquédate y vendas un pecozón! ¡Mosquédate y vendas un pecozón! Pero lo único que me te caso es el Joel. Pues al Joel le dices que mande a los demás. No pasa nada, Erick, Erick. Ya está, no pasa nada. Anima ahora, venga. ¡Venga, tú! ¡Buena, José! ¡Ey, Joel! Juega esa pierna cambiada, te puedes meter por el medio y pegarle fuerte, ¿vale? ¡André, vamos, va, va, va! ¡Venga, actitud, hombre! ¡Venga, vamos a robar, vamos a robar! ¡No, pasa, no, pasa, no, pasa, no, pasa, André! ¡Eso es! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joel! ¡Joel! ¡No, pasa, no, pasa, no, pasa! ¡No, pasa, no, pasa!